El emprendimiento requiere tu absoluta, tu mejor versión de ti mismo. No todas las oportunidades de negocio requieren pasar todo el día o tener que construir un equipo o comprar maquinaria o pagar una renta. Claro que una vez que empieza a funcionar el negocio, en el tiempo libre digamos, pues ya puedes empezar a sentirte más seguro de decir, bueno quizás este es el momento de ahora sí renunciar al cheque que me está llegando y saltar tiempo completo porque ya sé que estoy pisando en terreno sólido. Yo lo viví, no teniendo y no teniendo dinero y algo hacia donde no me quise dejar llevar es hacia la depresión al no tener un peso, donde ya tus necesidades básicas están no nada más en juego y sino ya valieron. Es natural sentir un alto nivel de estrés cuando no tienes dinero. Yo creo que muchas personas piensan que ya una vez quedan en el salto ya no hay paso atrás. El contrario, yo creo que hace que tengas esa experiencia de liderazgo y para futuras empresas puedes sin duda hacer un nuevo tipo de propuestas ya estando adentro, te da un valor más grande y que no es el fin del mundo. Creo que a nivel personal una de las cosas que ganas es cierta conciencia de por qué haces lo que haces.